Por las veces que intentaste Y trataste de olvidar y las lágrimas que lloraste Solo tiene pena y tristeza El futuro incierto espera Puedes tener paz en la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí y me ayuda a seguir En paz En medio de la tormenta Puedes tener En medio de la tormenta Bella esperanza cuando no no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz En medio de la tormenta Cuando lloras Y las veces que intentaste Y trataste de olvidar y las lágrimas que lloraste En medio de la tormenta Solo tiene pena y tristeza El futuro incierto espera En medio de la tormenta 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 wardis Y la tormenta En medio de la tormenta En paz, en medio de la tormenta, puedes temer, paz en la tormenta, de esperanza cuando ya no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazo, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta, puedes temer, paz en la tormenta, de esperanza cuando ya no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazo, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta, en paz, en medio de la tormenta. En paz, en medio de la tormenta, puedes temer, paz en la tormenta,